...un montón de temas para ver... ...no es un tema en el cual yo esté trabajando ahora. Y eso es verdad, se hace todo... Chicos, todo eso se hace por Zoom. No hace falta viajar para eso. O sea, si alguien viaja para ese tipo de cosas, ya es cuando el tema ya está bastante avanzado. ¿Me puede contar cuáles son los contactos... ¿Va a haber reunión en Economía hoy? Ya uno, ya uno, chicos. Los contactos internacionales... ¿Los contactos internacionales... ¿Cuáles son? Los contactos internacionales... Ah, no se dice eso, no tiene que ser la sorpresa. Porque la mitad de las veces se te corta la llamada. Sí te puedo decir que ya hablé con el canciller suizo... Y sí te puedo decir que ya hablamos con la Presidente peruana. No, peruana fue ayer. Dira, Dira Boluerta. ¿Diana? ¿Diana, va a haber algún pedido de ayuda financiera externa... ...aleatoria a la que se ha acordado con el Fondo Monetario... ...para encarar estas primeras reformas? Yo estoy trabajando en los temas de relaciones exteriores... ...y por ahora no tengo vinculación con esos temas. ¿Está confirmado el acuerdo de Unión Europea-Mercosur? No, eso es un tema que es de negociación de cuatro países. Y perdón, si algún día se logra eso, no vamos a hacerlo anunciado así... ...y vamos a hacer una fiesta. Me deja pasar. Bueno, ingresa Diana Mondino. El dato a tener en cuenta, no está confirmado todavía... ...el viaje a los Estados Unidos por parte de Javier Milley. Y esto es lo más destacado que ha dicho Mondino al ingresar aquí. ...por la educación argentina y la lectoescritura. Hemos publicado dos veces el mismo comunicado diciendo que no va a haber anuncio... ...hasta el 10 de diciembre, así que aunque ustedes me lo pregunten... ...yo no se los podría contestar, así que no se gasten. ¿Va en Israel? ¿Va en Israel? Bueno, ahí está, entonces, como decías, Marcelo, la principal definición... ...entonces que no está asegurado, por lo menos, el viaje del presidente electo a Estados Unidos... ...porque se decía que iba a viajar antes de la asunción, incluso antes del 10 de diciembre... ...para entrevistarse... Lo dijo él, en realidad, Hugo. ...con Joe Biden, con quien habló ayer 10 minutos, pero eso no estaría confirmado, Marcelo. Exactamente, todavía no está confirmado, incluso se especulaba con un viaje en el día de mañana... ...tanto a Israel como a Estados Unidos. Bueno, esto, insisto, a Estados Unidos todavía no está confirmado, esto es lo que está diciendo Diana Mondino... ...que como ustedes verán, se está dando en estos últimos días, fundamentalmente ayer y anteayer... ...y seguramente también hoy, contactos con presidentes, jefes de Estados y primeros ministros del mundo. Es decir, una agenda internacional pareciera como, por un lado, se arma el gabinete y demás... ...y las medidas que se vendrán a partir del 10 de diciembre, de manera paralela el contacto con el mundo por parte de... Bueno, habló ayer con el presidente de Ucrania, con Zelensky, no me parece un dato menor... ...obviamente lo que pasa es que el diálogo con Biden tapó toda la otra agenda internacional. A Ucrania no creo que vaya igualmente. ¿Por qué no? Quizás sí, no sabemos. ¿Vos creés que es uno de los viajes que tenga en este momento en agenda? No, creo que es por la situación, no se tiene que llevar adelante por intermedio de una comitiva especial... ...no es un lugar, quizás, que termine siendo asegurado para que un presidente electo viaje tan abiertamente. Más allá de todo eso, también entenderlo, Marcelo, me imagino que una llamada telefónica es una cosa... ...pero un viaje con una reunión con el presidente de Estados Unidos en funciones es algo que se tiene que diagramar con tiempo. Claro, claro. La agenda, seguramente, del presidente de Estados Unidos no esté dispuesta para recibir a mi ley, pero para recibir a nadie. Claro, claro. Yo entiendo que esto es algo que se hace con tiempo también. Sí, y aparte, faltando tan pocos días para la asunción, quizás esperan que se transforme en el nuevo presidente... ...y a partir de esa formalidad, digamos, viajar a los Estados Unidos de esa manera y ya comenzar directamente el diálogo de presidente... ...por allí va esta, no digo demora, porque en realidad nunca se había planificado un día y una hora de una reunión... Claro. ...pero sí este contacto directo ya entre Argentina y los Estados Unidos con mi ley como presidente. También habló con el gobierno británico también ayer, que no me parece un tema menor. Anita, Marce, también, ¿por qué? Por todo el ruido que había generado esto que había dicho, te acuerdas, en el debate... ...realzando la figura de Margaret Thatcher en su momento, en los 80, el tema de Marvinas en el medio. Digo, ayer también Diana Mondino habló, creo que con el canciller, bueno, su par, o quién va a ser su par... ...porque ella todavía no es canciller, del Reino Unido. Y me parece que es un dato importante también. De la discusión de...